Yo los vi Eran verdes y azules Yo los vi Llevan en el cielo Y me fui Me llevaron lejos Porque vengo a despertar No me quieran engañar Así no tenga el poder Nunca podrán atrapar Mi sueño Mi sueño Mi sueño Mi sueño Mi sueño Los sueños Yo los vi Estaban en el cielo Y me fui Y me llevaron lejos Porque quieren escapar Mi inocencia de volar Saben que voy a saltar Y puedo Y puedo Y puedo Sin miedo Y puedo Sin miedo Y debo Dicen que esto no es verdad Dicen que es ingenuidad Dicen que me va a pasar Cuando empiece a caminar Pero yo sé que también Pero yo sé que también Sienten ganas de correr Sienten ganas de tapar Ese hueco que está allí Ese hueco que está allí Que nos traga el existir Pero yo sé que está allí Pero yo sé que está allí No te debo No te dejes convencer Ese vicio del poder Crees que vas a ganar Y pierdes Y pierdes La vida Los días Y el viento La risa Los niños Que brillan Los niños Que brillan Gracias por ver el video Gracias por ver el video